dónde está el Chori, cómo anda? vinimos aquí de vuelta a Dinier, California dimos a una comida que nos invitaron y aquí estamos con mi gente vino Don Joel, Zacatecano Mari y la demás gente son tíos de ellos, yo no los conozco pero ahí van a decir sus nombres Raúl, verdad? Raúl, cómo está Raúl? muy bien aquí, un gustazo con el Chori venir a conocer, verdad? venir a conocerlo y venir a saludarlo, fue un gustazo un bonito convivio y su mujer, cómo se llama? Juanita, cómo está? muy bien, venimos de Ontario oh qué bueno, qué bonito y ahí está Don Zacatecano también ahí atrás si, buenas tardes gracias por venir a visitarnos de nuevo Don Chori ya la segunda, tercera vez muy contentos por tener acá los tíos desde Los Ángeles de Santana viene mi tío y el tío Raúl desde Ontario un placer tenerlos aquí y su mujer Mari, ahí está Doña Mari cómo está Mari? están muy bien, gracias, bienvenidos otra vez y sus dos tíos su tía y su tío